MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Jorge Messi explotó la pasada semana contra la prensa que afirmaban que su hijo Leo Messi firmó con Ariel Saoudi. El padre del crack argentino mandó hace unos días un duro comunicado a toda la prensa deportiva para dejar claro que es totalmente falso que su hijo haya firmado con el club Saoudi. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina de las más importantes y muy cercana al PSG acaba de informar que Leo Messi dará una rueda de prensa en los próximos días para anunciar que no va a seguir en el Paris Saint Germain la próxima temporada y que no tiene nada firmado con Ariel Saoudi. La misma fuente asegura que Leo dará las gracias al club parisino y a su afición pese a su trato injusto hacia él en estos dos años demostrando su gran humildad. Y aunque no revelará dónde va a jugar la próxima campaña, todo apunta que va a volver a su casa al Barcelona cumpliendo así el gran deseo de sus hijos y familia. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.